Los funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNI, fueron liberados el pasado 13 de enero, tras cuatro días secuestrados por los presos. Las autoridades mantuvieron diálogos con los presos a través de mediadores designados por la Iglesia. En esta operación intervinieron el Obispo de Esmeraldas, Monseñor Antonio Crameri, el padre Antonio Maezo, del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, el gobernador de la provincia, coronel Javier Buitrón, representantes del SNI, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El papel de la Iglesia ha sido de diálogo, no de mediación, de negociación, simplemente un diálogo porque lo que la Iglesia en fin quiere es salvar vidas. Estábamos convencidos que si hubiera pasado una irrupción con la fuerza, hubiera podido pasar que lamentábamos muertes de ambos lados. Y eso la Iglesia quiere evitarlo porque la Iglesia está para la vida. En medio de la creciente ola de inseguridad y violencia que afecta al país, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hace un llamado a sus compatriotas para no dejarse llevar por el miedo ni hundirse en el pesimismo la desesperanza. Esta situación nos desafía a tener una actitud diferente, digamos, de cercanía, de solidaridad, de sentido positivo, de responsabilidad por la sociedad por encima de los intereses personales. Y por supuesto que la propia fe tiene que traducirse en esa actitud. La fe no es un aspecto nomás de mi vida, sino todo un hábito y un modo de ser. Los 11 funcionarios liberados fueron trasladados a un centro de salud para evaluar y garantizar su bienestar físico y emocional, según información de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Ecuador. En Quito, Doménica Moreno, EWTN Noticias.